Erika Sabinal es dibujante y pintora. Pues yo creo que desde muy pequeña, o sea, tengo recuerdos, o sea, desde muy pequeña, no sé, tres años, dos años, porque mi mamá siempre me daba hojas y colores para dibujar. Siempre, o sea, esos fueron mis juguetes, siempre fue eso. Y mi papá es artesano, entonces, pues por ahí también muy bella el trabajo de mi papá y pues crecí como en ese círculo, como que siempre viendo cosas creativas, cosas que sí. El quehacer artístico siempre estuvo ahí alrededor de mí y fue eso. Antes de tomar clases, de estudiar la licenciatura, pues mi manera, sí, mi manera de dibujar y de pintar era, ya había tomado cursos antes, pero pues mi manera de, de, mi técnica era muy silvestre, ¿no? Porque todavía no sabía, pues, valor tonal, anatomía, ¿no? O sea, no, no sabía. Y pues ya una vez que, que la aprendo, pues trato de dominarla y como todo, todo que es nuevo, pues tienes que aprender batallas, ¿no? Y, y pues fue así, ¿no? Fue, pues a base del estudio, estudiar y estudiar y estudiar, practicar y, y este, y el error, ¿no? El error es muy importante, porque pues ahí aprendes y ahí es donde te das, tus ojos se abren, ¿no? Se abren más y tienes que estar como que abierto a ese error que tú mismo provocaste, ¿no? O sea, ser autocrítico y decir chinga reggae, ¿no? O este, alejarte, ¿no? Para, para darte cuenta que a lo mejor el resultado no es lo que tú querías, ¿no? Y ya con base a eso, pues, volver a través del principio, volver a estudiar, volver a practicar. Pues es así y el proceso, el proceso creativo, este, pues siento que sí hay como ciertas cosas, como siglos, o así como ciertos puntos que, que sigo mucho, ¿no? Y que a veces también como que pienso, pues digo, ah, hoy voy a ser muy libre en esta pieza, ¿no? No voy a hacer esto, no voy a hacer como más, como que se vaya dando. Pero, pues sí, bueno, también depende, ¿no? Porque a veces, pues las imágenes llegan a mí, ¿no? Y, pues ya las ejecuto en un dibujo, en una pintura. Pero también depende qué imagen, porque a veces, este, mis referencias, veo mis referencias y al momento de trabajar, este, casi no hago boceto para, para comenzar una pintura. Entonces siempre empiezo dibujando, ¿no? Y cuando voy a lo mejor, empiezo, estoy empezando a trazar, me doy cuenta que no es para un dibujo, que quizás es para una pintura y entonces lo dejo, ¿no? Y así es, sí, es este, pues siento que una vez que aprendes la técnica, pues tienes que como que deconstruirla, pienso yo, ¿no? Porque si no también se vuelve como muy monótono, muy, pues sí, como una máquina, ¿no? Y pienso que no se sostiene tanto la obra cuando eres así, ¿no? Ya es muy, todo es muy mecánico. Entonces, este, pues sí, trato como de, de ser más, este, más natural, ¿no? Más, soltarme, ¿no? Porque pienso que eso es más honesto. Mi dibujo, mi trabajo es más honesto, mi dibujo, mi pintura es más honesto. Cuando es como un encargo y así, pues sí, el cliente a fuerza quiere que, pues... Es obvio, ¿no? Un retrato, pues quieres que se parezca, ¿no? Y, este, y pues sí, este, cuando me toca hacer ese tipo de encargos, sí se vuelve un poco tedioso. No porque no lo sepa hacer, sino porque, porque estás como con esta, pues sí, idea, concepto, de que tienes que agradar al cliente, ¿no? Tu trabajo tiene que agradarle al cliente para que también te siga consumiendo. Y, entonces, sí se vuelve como muy, este, tedioso, ¿no? O sea, igual te digo, lo sabes y sí lo ejecutas, pero tienes que ser muy limpio, ¿no? Y te digo, y sin embargo, cuando ya es, oh, cuando es obra mía, pues soy más libre, más... Sale de manera natural, te digo, la técnica ya la sabes. Y a veces ya es como que ya no piensas, ¿no? Ay, qué va, ¿no? Qué sigue, este... Ya eres más libre, sí. Y así es mi proceso creativo. Creo que cuando padezco, cuando padezco, este... Porque sí hay lapsos en los que, obviamente, pues, no, no, este... No voy a tener la vida o la trayectoria de un médico o de un abogado. O sea, esto es diferente, ¿no? Y, entonces, pues, sí, padecer... Que es, a lo mejor... Pues, no es como romántico, así como... Pero sí es algo, pues, básico, ¿no? Económicamente, padecer económicamente te hace dudar también. Y... Y eso es de... Bueno, es que creo que mi obra es así como muy, este... Dramática. Entonces, pues, tengo esos recuerdos, ¿no? Y de eso es justo lo que decía también con el trabajo. Tienes que aprovechar como que ese drama, ese error para trabajar de ahí. Porque de ahí se sostiene tu trabajo. Porque eso es lo que lo caracteriza, pienso yo. Entonces, este... Tengo esos recuerdos, ¿no? Que cuando padezco, dudo. Pero dudo así como muy rápido y digo, no, no, no. Y vuelvo a trabajar, ¿no? Y es eso. Siento que de esos, este... No sé si decirlo caídas o... Pues sí, de esos lapsos, como que me fortalezco más. Y este... Mi dibujo cambia. Todo el tiempo estamos cambiando, ¿no? Pero, pues sí, mi trazo empieza a cambiar. Porque, obviamente, todo lo que traigo, pues, cambia. Y, pues, es lo que, lo que hago. Siento que es lo que hago, ¿no? Ya he sentido... No sé si lo han sentido otras artistas, pero... Yo he sentido que el lápiz, el carbón, es como si fueran mis manos. Como una extremidad mía, ¿sabes? Ya no... Sí, es como una extremidad mía. Entonces, tengo esos recuerdos y... Con eso me quedo. Porque lo bonito, pues... Pues... Pasa, ¿no? Y... Hay cosas que... Eventos... Que pueden superar ese tipo de, no sé... Recuerdos bonitos. Puede haber más, ¿no? Y aún más bonitos. Pero... Pero yo pienso y siento, así lo considero, que... Cuando me encuentro así, como... Les diría que pinten. Bueno, primero que dibujen. Que dibujen mucho, mucho. Y, pues, que pinten. Y que no tengan miedo al error. Que... Pues es parte de, ¿no? Y se disfruta. Que cuando sucedan esos... Esos momentos en los que te frustras, ¿no? Porque a todo ser creativo le pasa, ¿no? Este... Te frustras y, como yo, dudas y te alejas. Pues que es parte del proceso. Es parte del proceso y es completamente natural. Este... Si realmente te quieres dedicar a esto. Si no... Pues déjalo... No, pues ya. No hay de otra. Pero es eso. O sea, equivocarse. De ahí aprendes. O sea, ser este... Constante. Insistir. Porque el que insiste, gana. Pues es eso. A la sociedad... Le diría... Pues que vengan a ver la expo. Y este... Pues sí, que vengan. Y que no permitas que nadie te diga que es arte y que no es arte, ¿no? Este... Y que te cuestiones mucho las cosas. Que te cuestiones por qué lo que te... Por qué lo que te dicen que es arte, es arte. Y por qué lo que te dicen que no es arte, no es arte. Y... Y que visiten... Pues sí. Que visiten museos, galerías. Que se empapen. Porque... Pues... Y finalmente es un escape. Es un escape de todo el caos en el que nos encontramos, ¿no? Actualmente. Es... Teentiando... Gracias por ver el video.